Música Bueno, pues tiempo ya de tertulia, dejamos atrás a don Rocío y esas aseveraciones que puede que acabe el tema en los tribunales de justicia, el de los molinos famosos de Montaña Mina, porque o la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias asume la no responsabilidad, en este caso la irresponsabilidad de la empresa, que es a quien corresponde desmantelar, o San Bartolomé va a ir a los tribunales de justicia. Y cuando San Bartolomé va a los tribunales de justicia, en la mayoría de las ocasiones, gana los pleitos. Ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión. Otro tema de los que hemos hablado, el de AENA. Ya lo saben, en AENA, en el aeropuerto. Saludamos a José Ramón Sánchez, que se incorpora a esta hora de la tarde, delegado en la isla del diario Canarias 7. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Me incorporo o me quedo sentado? Incorpórate, si quieres. Muy buenas. Y a Domingo Rivero, que viene directamente del magazine de Biosfera Televisión, que ha estado entretenido, no lo sé, bueno, todos los días, pero hoy, más que nunca, con machangos y con cosas, y con una risa. Sí, sí, marionetas. La pasó bien, vamos. Sí, es que va a haber un musical este viernes y sábado de la compañía Jespy, la verdad que tiene buena pinta. Sí, pero buena pinta. Por alguna vez que digo algo que suena más o menos a inglés esa. Pues eso, sí. Oye, muy bien los de Shakespeare. Aprovecho para decirlos. Una gente, en general, los grupos de teatro de lanzadotes se lo curran muy bien. Shakespeare está, naturalmente, entre ellos. Y borda los musicales, a menos los que yo he tenido oportunidad de ver. Está muy, muy, a una gran altura, con las voces, meses ensayando. Sí, sí, no, siempre se lo hacen. Las producciones se las curran muy bien. Por cierto, ahora que me acabo de acordar, y dando enhorabuena a estas cosas, que tengo que saludar a, en general, al departamento de carnicería del Iperdino, aquí, de Playa. No me han regalado nada, no me empiezo a mirar raro, simplemente que, bueno, pues nos suelen ver. Y el otro día me lo recordaron, y digo, pues déjame mandarle un saludo. Te insisto, no me han dado nada. Eso no quiere decir que en el futuro, a lo mejor… ¿Qué de lo mío? Un saludo. Estaba hablando antes de San Bartolomé, y fíjate tú de ese trabajo que hace, ya no solo se beneficia a San Bartolomé con el tema de la insonorización, que al final lograron que Aena le haga a muchos vecinos, les pongan esas ventanas buenas para no oír los ruidos, al final… Y que aumentaron, porque Aena les permitía un número muy reducido y consiguieron… No, que al final el ayuntamiento de Arrecife, sin hacer absolutamente nada, también hay determinados barrios que también se ven afectados. En Argana, que justo donde al parecer… Sí, hay una zona ahí de Argana que también se van a beneficiar, así que… Se cumplen, por cierto, dos años del fallecimiento de Alexis Tejera, muy recordado, muy buen alcalde, y que dentro de algún tiempo, también nos lo ha dicho Tono, el colegio famoso de El Quintero, se llamará alcalde Alexis Tejera. Hablábamos de eso de Aena, porque Aena anuncia ahora, o no lo ha anunciado Aena, sí, la Cámara de Comercio del Cabildo, la remodelación del aeropuerto, unas obras importantes de unión de las dos terminales, obras por fuera, por dentro, un chorro de inversión, mucho dinero. Entonces, claro, San Bartolomé, conociendo los antecedentes de Aena, que no quiere pagar nunca las tasas, pues dice, vamos a estar mirando y midiendo los metritos de obra, ¿no? A ver, es un proyecto que se quiere a muy largo plazo, porque todavía está en exposición el documento sobre lo que se quiere hacer, pero no con presupuestos muy definidos al detalle. Sí, lo raro en la azarote sería que las cosas se anunciaran de hoy para empezar a hacerlas mañana. No, no me explico. Viene definido a nivel técnico desde Madrid, o sea, ni siquiera de aquí. Y, visto, si usted lo lee, porque además es un documento muy colijo y profuso, es casi con vistas al 2035 y... Fíjate, yo no, yo, en fin, bueno, ya es que se me ha pasado por la cabeza, lo tengo que decir, que es lo que me pasa a mí, que no tengo... Tras que hice un test de la muerte una vez y me salió el 35, o sea, que de repente no veo el aeropuerto. No, sí, seguro que llega. No, llegaré, pero ya no pasó de ahí, porque ahí lo ponía. Tiene fundamentos en base al plan director, que parece que fue ayer cuando se hizo, pero ya tiene su tiempo, y el plan director esbozaba perfiles de cómo sería el aeropuerto con 7,5 millones de usuarios al año. Este año vamos a pasar con creces de esa cifra, porque llegamos 6,8 hasta octubre, y, visto lo visto, pasaremos incluso de 8 millones. Con lo cual está claro que el plan director ya marcaba pautas, cada vez que había que tener en cuenta, para esta década, porque hace falta ampliar si queremos seguir en la tendencia que estamos. Es un movimiento de 8 millones de pasajeros, es decir, no es que sean 8 millones distintos. Evidentemente, pero el protocolo que se sigue para sumar viajeros es el mismo desde hace el año de la plana, el siglo pasado, puede ser el mismo a la persona que va todos los días al aeropuerto, que va a ir mucho, y vuela por la mañana y en la calle, por la noche, y son dos movimientos, y esas personas las personas son 4, bueno, pues eso ya les puedo contar, pero es la cantidad de plazas que se mueven y operaciones, las operaciones son 56 mil y pico hasta el mes pasado, y van a ser unas 65 mil o alguna más incluso, una vez que cerremos el ejercicio, que va a ser una cifra récord, y estamos en el puesto undécimo de España, en este apartado, el décimo en viajeros, con Sevilla pisando en los talones en ambos casos, y con cifras que van a ser de récord. Y Ibiza creo que está antes también, ¿no? Sí, sí, Ibiza no nos supera. Y Ibiza se da la particularidad, que le ganamos todos los meses, pero a partir de mayo, remontan, yo no me quiero imaginar, creo que en agosto es un millón solamente de visitantes, no me quiero imaginar ese aeropuerto el mes de agosto de Ibiza, tiene que ser una locura, porque a lo mejor en diciembre hay 200 mil pasajeros, nosotros tenemos 400 mil, pero claro, a partir de mayo empiezan mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y después ya empieza a bajar, pero en esos meses, bueno, tiene que ser una locura total y absoluta, ¿no? Pero a lo que voy, si esos planes son para el 35, ¿qué hacen contándonoslo ya, y haciéndonos abrir boca en el 23? Porque hay que definir qué se quiere hacer y cómo se quiere hacer, hay que establecer proyectos, criterios… Sí, pero eso se puede hacer callito la boca. No, hombre. Pero es que sobre esta cuestión yo escribía hace un mes antes de que el Cabildo y la Cámara sacaran a colación del asunto, y además, porque me lee el documento, y sobre todo lo que explica es que se quiere ampliar a los laterales, y de algún modo también buscar modos para enlazar bajo techo, que yo creo que ya va haciendo falta, en la tecla de dos, claro, pero todo eso… Y una cosa muy importante, bajo mi punto de vista, es dotarle de personalidad propia y singular al aeropuerto. Que no utilicen la maqueta de Alicante… Eso también lo tiene que exigir el ayuntamiento, claro, tiene que estar alerta. Lo malo es el sentido de decir que se quiere preservar la… la impronte que dejó Manrique. Sí, sí, eso también está. Pero eso está. Luego veremos cómo se hace, porque si todo es dejar la sala de la T2, que no se pudo arrancar el mural, porque si se tocaba se caía, y si es una pequeña sala de exposiciones, y luego la visión Manriqueña de la T1, o sea, cuando era la terminal principal que tú recuerdas, y tú también te recordabas domingo, ahí te te sonaba más rara, porque fue el año 99 cuando se abrió la nueva terminal, y se dio un uso secundario, que se cerró un periodo, y luego se transformó en lo que es ahora. Claro, la que te quede el espíritu a lo que hay ahora, pues mucho no queda, cierto es, pero bueno, algo hay. Pero tienen que mantenerlo, está claro, porque evidentemente sabemos que a ver si se va a estar trabajando, se está trabajando y se ha conseguido, creo yo, en mantener una cierta imagen en lo que es la entrada a la isla, hablo del tema de los colores y todo este tipo de cosas, y al final la verdadera entrada, que es el propio aeropuerto, va a ser lo peor. Evidentemente eso tiene que, el ayuntamiento es el que tiene que estar al tanto y alerta. Pero hablamos de documentos que en muchos casos están, a lo mejor se los exponen ahora para que empiezan las obras en el treinta y pico, pero después de dar la casualidad que justo en el 33... Sí, sí, pero me refiero que un mes antes es cuando empieza la gente a mandar comunicados. No, no queremos, no, no, hay tiempo, no, porque a veces... Alevaciones. Y se pasa bastante eso. Las instituciones tienen el tiempo suficiente para empezar a estudiarlo para que después no pase que cuando ya no lo vamos a hacer. Es decir, que el mes antes ya no bajamos a cambiar un proyecto de no sé cuántos millones, una obra... Está pasando ahora con el plan rector de uso y gestión, que efectivamente tiene que someterse a exposición pública y admitir sugerencias, etc., etc., ¿no? El del archipiago Chinijo, el del Parque Natural. Bueno, pues vamos a recordar que hubo un periodo largo de muchas reuniones, encabezados por Elena Solís, por cierto, en Caleta de Famara, con empresarios, con surfistas, con usuarios de la playa, con vecinos, con no sé qué... Enriqueciendo un poco y hablando de todo este debate... Bueno, pues verás que ahora, con el Pruc, nadie se habrá enterado de nada. Claro. No te extrañe que pase eso. Bueno, tú vienes de la calle, ¿no? Sí. ¿Está España ahí afuera todavía, o qué? Sí, a 28 peritas. En playa donde hay Aracife y... Y siguiendo uno por radio más o menos... Pero que no es el fin del mundo. Es que yo... No, pero ha sido, de momento lo que he escuchado, está la cosa agria, ¿eh? Yo estaba esta mañana, otra mañana aquí, pero no sé si España seguirá allá afuera entera. Sí, de momento sigue y el debate sigue y ha salido Facebook. Dijo diciendo que estabas preocupado a la salida que la entrada. Y acusando al PSOE de ser frentista, sin quizás hacer demasiada autocrítica, ¿no? Ya, verdad. Pues estamos viendo lo que ha pasado esta mañana, bueno, parte de lo que ha pasado. Precisamente hablabas de Alexis, de Jera, del alcalde, y tú habías comentado que había visto uno de Dolores Corujo, que es diputada, y había dicho precisamente, justo en un día como hoy, ¿no?, de tanta trascendencia política, se cumplía el segundo aniversario. Sí, ha subido una publicación, bueno, donde efectivamente compartía una foto de ella junto a Alexis Tegere, decía, bueno, dedicaba unas palabras, decía que estaba segura de que su compañero estaría orgulloso y que, bueno, justo se cumplen dos años cuando en un día como este, ¿no?, con el tema de la investidura. Bueno, además de intentar, bueno, intentar no, de justificar otra cosa que los demás lo acepten o no lo acepten, por qué lo de la ley de amnistía, por qué lo de la condonación de la deuda, que ha hablado, por cierto, de todas las comunidades y de una deuda generada, ha dicho en los gobiernos anteriores a él. Además, en todo esto, ha ratificado que, para los de la península, hasta junio creo que va a haber IVA reducido y que el transporte seguirá siendo gratuito para estudiantes, para jubilados y para menores de edad también, ¿no? Bueno, son cositas que... Yo creo que hay que distinguir, cuando el PP está subiendo las declaraciones a un nivel de si se rompe la democracia, la dictadura... Claro, llega un momento que si una presidenta de una comunidad autónoma te dice que hay un golpe de Estado, que no hay democracia, cuando ella puede convocar un pleno en su comunidad, cuando ella puede dirigir, claro, una dictadura, se supone que eso está claro que no lo podría hacer ninguna presidenta de la comunidad y lo que están hablando los de Vox, por ejemplo, cuando hablan de un golpe de Estado o de un gobierno ilegítimo, tampoco lo podrían hablar si realmente existiera eso. Es decir, lo normal, estamos ahora en donde hay que estar, en el Parlamento, y es ahí donde podemos hablar, pero evidentemente la democracia existe, si no, no estaríamos hablando en el Parlamento. Es decir, que llega un momento en que parece que hay que ser más bruto, ¿no? Digo esto y tú ahora dices todavía más bruto y llega un momento en que, ¿qué van a decir? Pues, en fin, déjame decir dos cosas. La primera, saludar a Alberto Acosta, que se incorpora, ahora mismo viene directamente de la destiladera de Radio Nacional, que viene de la calle. Además, acaba de incorporar, que está la Alberto, muy buenas, le acaba de preguntar lo mismo a... Yo no me encuentro en la calle todavía puesta, ¿tú sigues con España? ¿Sigue España ahí afuera? No, es la canción esta mítica, ¿no? El final del Estado llegó... Y la otra, felicitar de corazón y muy efusivamente a todos los vecinos, que aquí habrá alguno de Santa Cruz de Tenerife, que vivan allí, que estén trabajando aquí, por lo que sea, y como esto sale por internet, también, si nos están viendo en Santa Cruz de Tenerife, enhorabuena por el alcalde que tienen y por la ciudad maravillosa de la que disfrutan, que es así, pero que los problemas que podía haber ayer o antes de ayer ya deben estar todos solucionados. Santa Cruz debe estar todo ya bien, porque Bermúdez ha encargado a sus servicios jurídicos que exploren vías para tumbar la ley de amnistía. Entonces, claro, eso se hace cuando ya tienes todos tus problemas resueltos y ya te puedes dedicar a otras cosas, ¿no? Y es lo que ha hecho Bermúdez. De todas formas, te mando el enlace de eldiario.es, tengo que citar tu competencia, pero bueno... De todas formas, supongo que lo habrá hecho para todos los medios, o sea que el primero vendrá otro luego. De todas formas, hay que decir que España tiene una serie de resortes, ¿no? El Constitucional no es la primera vez que se lleva una ley, por ejemplo, el Estatut de Cataluña fue el Constitucional, el Constitucional se lo tiró. La ley de matrimonio homosexual también iba a acabar con el modelo de familia española, con la cultura española y con el Estado. El Partido Popular lo llevó al Constitucional y el Constitucional le dijo, perfecto. La ley de violencia de género le dio el ok el Constitucional. La ley de la interrupción del embarazo voluntario, el aborto, fue el Constitucional, el Constitucional dijo ok. La ley, y así montones de igualdad, fue el Constitucional, porque también iba a acabar con el Estado y también le dio el ok. Entonces, si esta ley, que es la ley de amnistía, va al Constitucional, el Constitucional dirá, encaja, ok. No encaja, lo siento. Vale, pero con todo esto, yo te pregunto, ¿de dónde por bueno que mañana la votación se ve como se supone que se puede que se va a dar? Y nos ponemos el viernes y ahora que, porque hay que empezar a que hay legislar, hay que hacer oposición seria, porque esto que va a ser que todos lo llevamos a tener en las calles, con gente tomando a su criterio la libertad de los demás. Lo que dices tú, lo escribió Rocas Junién en la vanguardia este domingo, creo, el lunes, hablando de serenidad. Hablando de eso, es decir, bueno, pero si al final nos movemos todos en un marco constitucional y hay un tribunal constitucional que efectivamente es el que pone las líneas rojas. Si puede ser, será, si no puede ser, no será. Yo creo que la gente se va a calmar. Yo creo que la gente necesita ver, efectivamente, que los motivos por los que están argumentando que se va a apostar por esa ley de amnistía son reales y son coherentes. Motivo del consenso, de una paz social. Cuando la gente, evidentemente, empieza a ver que eso es así, que efectivamente llevará su tiempo, yo pienso que evidentemente la cosa sí. Vamos a ver, el dato que se está dando es el siguiente. Detrás de esta campaña de amnistía tan radical, que evidentemente, joder, o sea, han movido acción católica. Había gente que se cree realmente que España va a desaparecer rezando el rosario en frente de la sede de Ferraz para que algo cambiara. O sea, no estoy hablando de 1.000 o 2.000, o sea, eso ya no funciona, ya, yo creo que ya… Ya, acampada y vámonos. Detrás de esto hay una parte que es quien está mandando en todo esto, que es José María Aznar. José María Aznar ahora mismo está siendo de cabeza intelectual del Partido Popular en España. José María Aznar tiene una espuelita porque sabe que las primeras elecciones de Mariano Rajoy, quien perdió no fue Mariano Rajoy, fue su gobierno. Y Mariano y José María Aznar tuvo, aparte de la segunda legislatura, la primera legislatura fue una muy buena legislatura, la segunda fue muy complicada. Primero porque casó a la hija en el escorial donde se casaban los emperadores, una cosa ridícula. Se vino un poco arriba. Se vino un poco arriba. Y aquella foto de los Azores, de las Azores, con la guerra de Irak y la culminación del 11M, él intentando convencer a España que había sido ETA para ganar unas elecciones mientras había sido el terrorismo islámico, le ha generado a Aznar y a su entorno cercano esa sensación de que se las pueden cobrar juntas al Partido Socialista con la amnistía. Para Aznar, la amnistía considera, y para el círculo del Partido Popular, considera que la amnistía supone lo que para él fue la foto de las Azores y la guerra de Irak. Cree que tiene posibilidades de tensionar las calles durante mucho tiempo para hacerle pagar lo que él pagó, en teoría, con la guerra de Irak y con eso. Esa es la teoría de Aznar. Dentro de la derecha española, y estamos hablando de información, entre comillas, importante de gente que se mueve en los entornos de Madrid y que tiene mucha relación con el Partido Popular. Dentro de la derecha española hay una parte que es la que no se quiere oír hablar, en donde estaría gente tipo Marbuenda, el periodista, bueno, periodista de Derecho, pero el editor de Razón, en donde dicen, señores, por este camino vamos a engordar a Vox, vamos a empequeñecer al PP y vamos a victimizar a la izquierda. Déjense de historias, pónganse a pactar con gente y que ni uno les diga lo que es bueno ni uno les diga lo que es malo. Y ese sector de la derecha es el que ahora está acallado porque en Madrid la potencia de fuego la tiene Ayuso y Aznar, que a su vez estarían mandando a Alberto Núñez Feijóo a estallarse en este camino, porque nadie le perdona. Estamos usando la diente, sí. Exactamente, para después venir otro, pero a su vez, hubo otra, más otra que hubo otro. Y a su vez en Galicia dice, a Núñez Feijóo, ojo, que este no salió en la foto con los narcos de casualidad. O sea, este es un tío que llegaban intentando cepillarse en Galicia, ni se sabe el tiempo. ¿En Feijóoos, sí? Sí. Y dicen que es mucho más duro, y dicen que es mucho más duro de lo que aparenta. Y que con la misma, la Ayuso y el Aznar se están equivocando. Entonces, ese es el mundo en el que se mueve, por cierto, que a nadie se lleva a razones. Si usted está en contra de la administración, votéle a Vox, el PPU lo hubiera firmado más de libro. Estamos, ahora mismo, con esta teoría y con la coyuntura, que no hay que hacer un lince, ahora mismo estaríamos a diez minutos, un cuarto de hora, o cuatro años, a lo sumo, de tener la primera presidenta del gobierno de España, entonces, Isabel Díaz Ayuso. Ahora mismo, hoy, a esta hora. Jaime, hay una parte… Porque la alternancia lógica, independientemente de todos los líos, la alternancia entre PP y PSOE se suele producir, si el PP apuesta por una mujer de candidata, blanco y en botella. Ahí hay dos cosas. Los dos candidatos que serían posibles serían Juanma Moreno Bonilla y Isabel Ayuso. Juanma Moreno Bonilla, dentro del PP, tiene una corriente negativa, que lo ven como muy izquierdista. O sea, es un tío izquierdista, entiendanme. Pero por eso, para que no se le notara mucho, entonces. De… pactó con Ciudadanos para sobrevivir, más que con Vox, ¿no? Y de centro, muy de centro. No… Entonces, quizás la que más gusta dentro del partido es Ayuso. Pero ellos saben que Ayuso es un producto difícilmente exportable fuera de Madrid. O sea, la cara de Ayuso en un mítin en Argana no la ve nadie. En las miles de Arganas que hay en toda España. En el charco donde soy yo, en el lomo, no la ves paseando por el lomo. En Cataluña ni te cuento. País Vasco, bueno, por Dios. No la ves. Entonces, ellos tienen un problema que es. El día que yo mate definitivo a Alberto Núñez Fijó, definitivamente hablando, y coloque a Isabel Díaz Ayuso, está dispuesta España, fuera de Madrid, a votarle. Y hay mucha gente dentro del Partido Popular que considera, igual que Núñez Fijó, era un buen candidato y de hecho sacó un gran resultado. No le dio, pero sacó un gran resultado. No tienen tan claro que no se la carguen también, pero ¿qué dice la derecha de la mesa? No, yo solamente cuando, yo insisto, ahora mismo lo que se está viendo en el Parlamento es la democracia. El presidente del gobierno ha hecho un discurso que ha aludido, evidentemente, a la amnistía, pero ha hablado de muchísimas otras cosas. Ha hablado de ayuda a las hipotecas, ayuda al transporte. Yo lo que digo es, si ahora es un gobierno ilegal, todas aquellas personas, cuando empiece a gobernar, levante la mano y diga, mire, a mí no me suba la pensión. Yo pago el transporte. Esa es la clave, Domingo. En ese lugar ha hablado él de amnistía y de sus planes de amnistiar. Ahora, ahí mismo en el discurso donde va a pedir el voto, ahí mismo, donde está la voluntad popular. Claro, por eso digo. Pero entonces, todas aquellas personas que están diciendo que es un gobierno ilegal, cuando empiece a aplicar todo este tipo de medidas, digan, mire, perdona, yo pago la guagua, aunque sea gratis. Yo la pensión a mi padre, no, déjenmela como estaba, porque como es ilegal, es decir, todos aquellos, como pasó con el aborto, como pasó con el divorcio. Con el salario mínimo. Con el salario mínimo interno que quiere subirlo con la reducción. No, no, no lo doy vuelta. Cuando se haga reducción. Tú eres de box, ¿no? Cuando se haga reducción de horario laboral, tú digas, mire, perdón, yo me voy a trabajar dos horas más. ¿Cómo te que digas, como esto es un gobierno ilegal, no pago impuestos? Si se pago en una campaña de... Exacto, no, para el impuesto, ya pasó en el 93. ¡Qué ojo, eh! Annal, en el 93 intentó deslegitimar la democracia española cuando perdieron el 93 contra Felipe. Salieron Ruiz Gallardón, Arena, en rueda de prensa en el 93, porque ellos tenían todas las encuestas, tipo lo que le pasó con Michavilla, y se metieron una torta impresionante. Tuvo que acabar llamando esa misma noche por la que se estaba montando en Madrid, y la gente gritando pucherazo, pucherazo, y a punto de una revuelta, tuvo que llamar el rey de España y decirle a José, ¡Chemari, Chemari, eh! ¡Chemari, Chemari! Y entonces tuvo que salir José María Aznar al balcón y decir aceptamos la voluntad de los españoles. O sea, es que estamos volviendo a cosas que ya hemos vivido dentro de la derecha. Vamos a ver, el día del 11-M estuvieron diciendo medios de comunicación de derechas de este país que ETA y medio estaba metido Rubalcaba, había falsificado todo esto con una trama de dinamita en Asturias para que Rubalcaba, imagínense, Rubalcaba, que es una de las grandes personas de la democracia en España, igual que lo fue Fraga, ojo, o sea, de los grandes hombres, habría estado detrás del atentado matando a gente. ¿Perdad, qué vas a decir, Paula? No, iba a decir que el tema de la amnistía, que efectivamente, que puede gustar más, que puede gustar menos, ya lo hemos dicho 20.000 veces, pero evidentemente el discurso, políticamente hablando, en cuanto al Partido Popular y a vos, ya hemos dicho que se ha ido de madre. Yo creo que el tema de la amnistía en muchas ocasiones, políticamente hablando, insisto, ha sido no más que una excusa para no reconocer en muchas ocasiones el resultado electoral. Y por venirnos un poco más cerca, porque escuchábamos antes las declaraciones de Ángel Víctor Torres, que eran esta mañana antes del debate de investidura, donde decía, vamos a ver, Alberto Núñez Feijóo no hace más que repetir nuevas elecciones, nuevas elecciones, nuevas elecciones, porque efectivamente no reconoce el resultado electoral. Y le pasó lo mismo que me ha pasado a mí en Canarias. Yo gané unas elecciones, pero tengo que acatar y aceptar las normas porque son así. Y sin embargo, este hombre está siempre pidiendo el tema de las elecciones. Hasta que gane él, porque si se repite el pacto este y vuelve, vamos a ver aquí, ya nadie nos ha engañado. La amnistía, perdona, yo creo que en muchas ocasiones es una excusa. A todos estos, perdón, en Europa ya ha dicho, no me parece bien, aquí no hay nada extraño. Y The Guardian, hoy un artículo de Guardian en... El editorial. El editorial de Guardian entiende y respalda a... Pero es que dos días antes fue el Financial Times. Y hay que decir, vamos a ver, Úrsula von der Leyen, ahora mismo, primero que nada, que sepamos lo que pasó los primeros días. Mandaron unos informes disparatados de la derecha, diciendo disparates que les ha llevado a decir bobería en Europa. Europa no ha traído a este señor en los últimos seis años. El gobierno de Rajoy y el gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado en innumerables ocasiones, tráiganme usted a este señor a mi país para jugar. Hablamos de Puigdemont. No solamente eso, sino que le permitió presentarse como presidente, como candidato al Parlamento Europeo. Eso para que lo entendamos. Y si tú ahora mismo le dices a Úrsula von der Leyen, ¿qué te preocupa más? ¿Este chiquito de Cataluña o el ascenso de la extrema derecha en España? Te cuento lo que te cuento lo que te dice Úrsula von der Leyen. Dice, mira, el Puigdemont este, dele lo que le tengas que dar, pero eso es póngalo afuera. Que es la verdadera preocupación de la construcción de Europa, está por los nacionalismos. Porque, por ejemplo, el gesto este así, fascista, que se ven en Madrid, que es las primeras manifestaciones, eso nosotros es franco, que siendo chungo es franco. En Alemania es nazi. Y está prohibido. Y está prohibido. En Austria es nazi y está prohibido. Entonces, cuando ven eso, ven un brazalete con una apástica y un judío prendiéndole fuego en un horno. Entonces, tú lo ves así, dice, Pachito, escopeta, franco, no fue tan malo. No fue tan malo para los que no mató. Pero es que el otro era un genocid internacional. Total. Bueno. A ver lo que le va a preocupar a Úrsula von der Leyen. ¿En la destiladera han hablado de esto? Solo de esto, ¿sí? Un debate allí, muchachos. Así que es que te he entrenado. Digo, ha tenido que estar entrenando para... Un debate, muy bien. Yo dejo de ahí la pregunta. Pero yo he estado callado allí, ¿eh? ¿Qué va a pasar a partir de viernes? Pues se va a ganar España con normalidad. Con seguir a España, salvo que... Y cómo afrontamos el día a día. Ya que nos exponemos. ¿Tú vas a ir a trabajar en Sánchez? Yo todo me debería apurrar. ¿Tú crees que mi mujer me eche en mi casa? No, no. Yo no lo tengo claro, pero no tiene nada que ver con Úrsula von der Leyen. Salvo, ya me callé. Mejor soy yo que la fin Cataluña y están diciendo, arrojando... Pero yo contra este catalán si estoy en contra. Quiero decir, si todo, en mi caso no es en particular, todos vamos a estar en el día a día igual a probablemente el día a día como estamos hoy. Lo que vamos a pedir, por favor, es que los que nos gobiernan, los 350 que están en el Parlamento que presentan a los 22 millones de ciudadanos que votamos... Es que tú, José María, tú tienes un deje pesimista en momentos históricos. No, ¿por qué? Sí, siempre. Esto se ha vivido siempre. Porque ya conozco lo que hay y me temo que más de uno... Lo conocemos todos, pero... Lo conocemos todos, pero... El frentismo cuatro años y eso es inabordable porque eso... Lo vivimos acaba mal. El día que le metieron el tiro al señor Estad Vidal Cuadras, Alejo Vidal Cuadras, tú te haces, vamos de mal en peor. ¿Ves? Deje pesimista y no tiene nada que ver el tiro. Bueno, yo soy como los buenos médicos, siempre me pongo en el peor de los papeles posibles... Para luego, a partir de ahí, vamos a ver, vamos a ver. Si la amputas una pierna ya como médico a alguien y después dices... Vamos a ver, respondiendo a José Ramón Sánchez, yo vivía en Navarra porque estudié allí y tenía relación con el País Vasco. Cuando Aznar firmó, que a mí me pareció una cosa salvaje, porque yo venía de la campaña anterior, o sea, oyendo al PP, cuando Aznar sacó la Guardia Civil de Cataluña y del País Vasco. O sea, la sacó, aquella era fuerte, tío muriendo también del PP y del PSOE en atentado en el País Vasco, sacó la Guardia Civil. Cuando yo vi a Aznar, que le dio el 30% del IRPF a la Generalitat catalana, cuando vi que le dio todo el poder de desarrollo lingüístico a Cataluña, en un... ¿Recuerda dos frases? Puyol enano habla castellano, a Puyol guaperas habla lo que quiera, se habla lo que quiera. Pero cuando yo terminé de leer aquello, escucha, la mayor humillación sabe lo que era, sale Arsayus y descojonando, riéndose de Aznar, dice, le saca más Aznar en 14 minutos que a Felipe González en 13 años. Lo dice en la puerta tal. Yo termino y digo, Jorge, esto Arnán no lo rebasa más nunca, porque ha mentido a todos los españoles, se ha bajado los pantalones con esta gente y lo de Felipe es un chiste porque no hay nadie que se haya humillado tanto. El pacto del Majestic se firma con 18 páginas, dos en español y 16 en catalán. A los cuatro años sacó mayoría absoluta y no pasó nada en España. No pasó nada en España. En un hotel escondido, en una cena en un hotel, no pasó nada. Cuatro años después, y España va bien, para adelante, España va mal, a la calle. De los guiñoles de la época, que están buenísimas, que se ve a Puyol y Aznar vestido como un niño chico y dándole, venga, y esta por la Guardia Civil y esta por no sé qué, es buenísima, que hoy en día lo pueden ver todos aquellos que son del Partido Popular, que están en la calle. Vidal Cuadra, del que acabamos de hablar ahora, se lo cargó Aznar a petición de Puyol. Si oye, mira, me tienes al tío este dándome el coñazo con la corrupción, a ver si me van a acabar metiendo a la cárcel. No te preocupes. A la calle. Tenemos una cuota de un 3% de bajas que podemos asumir. ¿Cómo está, por cierto, se sabe algo más del caso este? ¿Fue Irán? ¿No fue Irán? No sabe nada, ¿no? Mire, yo recuerdo cuando salió, fue un disparate, yo recuerdo un asesinato a una presidenta de diputación, la de León, que nada más salir también pareció algo muy grave y al final era que la presidenta de León abusaba sexualmente de otra mujer y alguna cosa muy sórdida que la acabaron matando. Entonces, yo cuando le pegan un tiro a un tío de estos que no viene muy a cuento, o sea, otra cosa es que le peguen un tiro a un atentado a Aznar, ¿no? Porque era el presidente de la oposición. Cuando pegan un tiro así medio raro, vamos a ponerlo entre algunos... Hay un experto, o sea, que en este país hay un montón de expertos, aquí en otros lugares les llaman analistas, pero bueno, en fin, venía a decir, experto en este tipo de terrorismo o de Estado, o de mano como quieras, venía a rebatir que fuera esto, primero, porque estamos hablando de un tipo de sicarios, Irán, que no suelen fallar, ¿no? Porque tampoco tiene ningún problema en llenarse de explosivos, decir, venga, vamos, nos vamos a los dos. Tienen dos, que cuando la víctima se precipita en decir ha sido Irán... Es porque no es, eso decía. Y el tiro es un tiro en la mandíbula que entra y sale, hecho por profesionales. ¿Qué te piensa de toque de atención? Claro, toque de atención no es. Oye, José Ramón, no te pases. En esos mundos, justo que de la región... Exactamente. No, no, no tienen... Pero vamos a ver si en Irán y la libertad o vaya usted a saber dónde está... O sea, que decir, no, ha sido Irán. Bueno, los expertos dicen, si lo dice con tanta claridad, a lo mejor es para... Lo irán a decir. Lo irán a decir. Seguro que lo irán a decir. Hasta mañana, Paola. Que, por cierto, iba a decir que si no cambia la agenda, que lo digo yo, porque cuando lo dices tú sueles cambiar. Ahora me pasa a mí, ¿verdad? Pero que si no cambia la agenda, mañana tendremos al alcalde de Tinajo, con lo cual, pues bueno, nos viene... ¡Puño, que se nos cierra en el timanfaya! Plena actualidad. Viene bien, sí. Hasta mañana o el miércoles, otro día, hasta otro día, hasta otro día. Yo vuelvo también mañana. Nos vemos. Hasta luego. El año 2021. El año 2021. El año 2021. El año 2021.